Gracias, bienvenido a un video más de la Academia de Iridoscopía Digital. La academia que oferta Iridología Digital Método ITS bajo la premisa del e-learning center. Enseñamos la iridología computarizada del siglo XXI. ¿Qué tal? Bienvenido a la Academia de Iridoscopía Digital. Permítanos ofrecerte una vez más un video en el que estamos promoviendo el aprendizaje de la iridología del siglo XXI en base a un modelo denominado e-learning center 365 que tiene una filosofía 365 días del año, 365 días de oportunidades de aprendizaje y de la misma manera 360 grados de conocimientos. Es decir, abrirnos a toda la gama conceptual de información a nivel internacional sobre el contenido y la investigación en materia de iridología aplicada a iridoscopía digital. Si estás estimando el estudio de la iridología y quieres acercarte, puedes solicitar información a través de WhatsApp, que lo estás observando en pantalla, para que de esta manera tú puedas tener acceso a los contenidos temáticos. Para el 2018 estamos haciendo una selección de perfiles, ya que hemos observado que la mayoría de quienes desean estudiar esta materia tienen una idea preconcebida respecto a que esto es una disciplina que solamente lo único que hay que aprender son dos colores, algunos nombres de signos y colocarle un mapa al iris. En este caso nuestra academia promueve un concepto mucho más fundamentado en el cual con estas herramientas que estás observando en pantalla puedas observar la estructura morfocromática de la cama iridiana y no solamente para ti sea esto una experiencia en la que se te haga creer que puedes diagnosticar que nuestra academia funciona con esta filosofía 365 días del año, que tiene como fundamento una plataforma en la cual tú tienes acceso a diferentes aspectos conceptuales. Quieres saber cómo funciona WhatsApp, que ves en pantalla, contacta, para que llenes nuestra forma de contacto y revisemos si tu perfil califica en el conocimiento previo de lo que se necesita para iniciar en materia de iridoscopia digital. Gracias y hasta la próxima. Gracias.